Señor Alfaro, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bueno, en enero se suelen moderar los precios por el descenso del consumo tras la Navidad y por el efecto de las rebajas, pero en esta ocasión no ha ocurrido. ¿Por qué motivo? Bueno, en la Comunidad de Madrid sí, en la Comunidad de Madrid ha bajado un 0,3% en enero. Estamos en un 5,6%, que es un poquito esperanzador después de 12 meses subiendo consecutivamente el IPC llegando al 6,7% y se espera que llegara al 7,1%. Pero bueno, el transporte sí que ha subido un 1,8% y el vestido y calzado por el efecto de las rebajas en Madrid y en el resto de las comunidades ha bajado un 12,8%. O sea, que yo creo que hay una ventana de esperanza a que volvamos a índices normales de infracción, que ahora mismo tenemos la más alta en 30 años. Pero, ¿se han visto, don Hilario, los comercios obligados a tener que hacer descuentos más moderados en estas rebajas? Bueno, han sido unas rebajas que yo creo que no ha habido rebajas, igual que tampoco las hubo el año pasado. El año pasado por Filomena, pero este año el comercio tampoco tenía mucho stock, puesto que no sabíamos si después de la cuarta ola vendría la quinta y después de la quinta la sexta y luego llegó Omicron. No nos ha pillado la temporada de rebajas con mucha mercancía. Los márgenes hay que defenderlos y por eso tampoco han sido unas rebajas muy agresivas este año. ¿Cómo afecta esta inflación desbocada a la recuperación de las empresas y de los comercios? Bueno, es un impuesto oculto que pagamos todos en cada movimiento que hacemos al cabo del día, da igual que sea un café que sea para echar gasolina, pero estamos pagando la luz más cara de la historia, la gasolina más cara de la historia, las cotizaciones sociales más altas de toda Europa, la subida al salario mínimo también llega, no entro en qué es ir bueno o malo, pero llega en un momento fatal para las empresas. Bueno, en estos primeros meses, este primer semestre del año va a ser muy complicado para las empresas y ser muy complicado para las empresas es muy complicado para los trabajadores también. Iniciaba usted su intervención matizando que aunque la inflación está disparada en el conjunto de España, el dato es mejor en la Comunidad de Madrid. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, yo creo que es un mercado mucho más libre y mucho más competitivo que en las otras 16 comunidades. La Comunidad de Madrid se está separando en cuanto a la economía de las otras 16 comunidades y por eso ahí está el resultado, el 64% de la inversión que llega a España llega a Madrid. Bueno, pagamos un montón de impuestos en Madrid. En Madrid es que parece que no pagamos impuestos, en Madrid pagamos un montón, pero es que en otras comunidades pagan mucho más y lo que hacen con ese dinero es mucho menos eficaz que en Madrid. Yo creo que podían copiar el sistema fiscal de Madrid en las otras 16 comunidades. No puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle su opinión acerca de la reforma laboral. Al margen del escándalo de la votación del disputado voto del señor Casero, ¿qué le parece esta reforma laboral que ha aprobado el Gobierno? Bueno, pues quitando esa historia que me parece surrealista, como a todos, yo creo que nos podemos quedar con un canto en los dientes con la reforma laboral que ha habido. Con un Gobierno que no apoya al mundo empresarial, eso está claro. Con unos aliados que tiene el Gobierno que nunca han creado un solo puesto de trabajo. No solo los aliados, sino las mismas personas que componen el Gobierno. Y poner en duda un acuerdo que llegan trabajadores, los sindicatos y las patronal, no sé qué pintan los políticos metiendo mano a un acuerdo que llegan por partes y que garantiza la paz social. No es lo que necesitamos para crear y defender el empleo, pero las promesas que había de una reforma total de la reforma laboral del 2012, que ha demostrado que ha sido eficaz, y no es que lo digamos nosotros, sino que lo ha dicho Europa también, podríamos haber tenido un escenario muchísimo peor. Yo estoy relativamente satisfecho con la reforma laboral. Pues demos gracias, efectivamente, de que haya sido el mal menor. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, Fran.